Quédate en tu puta casa Quédate en tu puta casa Quédate DJ Paragol Quédate en tu puta casa Quédate en tu puta casa Quédate ay ay y me dice papi yo perreo sola yo perreo sola perreo sola yo perreo sola yo perreo sola ok ok ay 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 que a ningun baboso se le pepe 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 estamos rompiendo no estamos rompiendo muchacho yo perreo un trago y ella la botella ah ah me abusa siempre que estoy con ella oh yeah hazme caso si no te estrella oh que problema y culpa de ella yo perreo un trago y ella la conozco ella reserva nunca salio con un extraño pero la noche esta revelada porque pa' lo que no ella quiere beber ella quiere bailar su novio la dejo y lo quiero olvidar ella se entrego y el tipo le fallo y por eso se va a ruminar ella quiere beber ella quiere bailar ella quiere beber ella quiere beber ella quiere beber ella quiere beber ella ya no piensa en él en la convicción en alguien que ella no ve no le va a tener amor y ser fiel hoy se va a morir ella quiere beber ella quiere beber ella no confía en nadie no hoy se va a morir pa' la calle hay que le ponga el dembo ua 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 con que vaya en el debería y ahí te llevo poni y hasta me voy a morir te quité que de querer un viaje escuchándote a botella pa' que la trataba a amar y que fue hoy se va a bailar la escuchando aquí de jay barbin y micky young y que fue fue ahora te soltarás escuchando el ritmo le daré ya que lo de ua 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 Chris Jedi Gabi Music dulce como candy dulce como candy dulce como candy ella le gusta vacilar todos los wikeri se anda le say loquita pero tu se como candy su fe la quiere en mi casa que ya termine la escuela pero ella cambia más gente no quiere ella le gusta vacilar todos los wikeri se anda le say loquita pero tu se como candy su fe la quiere en mi casa que ya termine la escuela pero ella cambia con tu troy de front dj He visto a los pimpinati aunque sea panty se pone cranky si lo hago románti le gusta el sexo en exceso y en el proceso Me pido un beso, piki naqui, aunque sea panty, se pone tranqui, si lo hago romántico, me gusta el sexo, en el sexo, en el protesto, me pido un beso, 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 me pido un beso. En tu labio no paro de pensar, con eso yo te pido un beso, me 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 pido un beso, Mami que tú quieres, aquí llego tu tiburón, yo quiero perrear y fumarme un blon, ver lo que esconde ese pantalón, yo quiero perrear y fumarme un blon, yo quiero perrear y fumarme un blon, la rola ya me explotó, la nina bailando se voltó, ese culo merece todo, merece todo, merece todo, ese culo merece todo, merece todo, merece todo. Ay, ay, yo pensaba que ahí se ponía lenta, la gente de modena, bueno, ver en alma, ver en alma que está bellaco. Ella desaparece, pero aparece cuando le dan ganas, aunque hay un par de veces, hice por mil likes a la semana, yo sé lo difícil, pero se va, anda con las mías siempre levantar. Ay, 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 ay. ¿Dónde pasa? 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 Gracias por ver el video.